La UEFA ha confirmado los ingresos de los clubes en la temporada pasada y para sorpresa de nadie, la verdad es que el Real Madrid es el equipo que quedó mejor posicionado, económicamente hablando, y que más ingresos tuvo por parte de la UEFA. Donde el Real Madrid recibió 841 millones de euros, la verdad que una cifra altísima, y por detrás del Real Madrid superando incluso al Manchester City, que pese a ser el campeón de Europa quedó por detrás del Real Madrid en desempeño económico, donde ingresaron 836 millones de euros. Y también por detrás están equipos como el FC Barcelona, que ingresó 815 millones, y el PSG, que ingresó 807 millones de euros. El Real Madrid, que pese a no haber ganado la Champions, consiguió tener un beneficio más alto que incluso el del Manchester City.